¿Qué deciste si tú sabes que my brother pizza es el lugar que me gusta a mí? Ay caballero, Chocolate volvió con la novia. ¿Tú te acuerdas aquella muchacha rubia que estaba con Chocolate, que lo dejó, que dio una entrevista o varias entrevistas o habló hasta por los codos y dijo que ella le tenía asco, que para ella, que para él, que para todos, que eso no servía, que aquel tipo era un asco, que al tipo era... Bueno, te voy a contar. Luego Chocolate, después que la chica lo dejara, ponme una foto de ella mejor para que la gente sepa de quién estoy hablando, ponme la cara. Luego que Chocolate la dejara, perdón, ella lo dejara a Chocolate por otra mujer y se exhibiera con otra mujer y fuera feliz con otra mujer por 72 horas, Bueno, pues ahora Chocolate filtró ayer, ayer o antiguo, el fin de semana, filtró unos videos íntimos de la chica para demostrar que ella sí disfrutaba en el placer de la locura del palón divino. Y parece que esto le despertó en él, en ella, nostalgia. ¿Ve? Y decidió volver con él. Y ya ahora nos regalaron esta bonita imagen en la que se les ve más felices que nunca. Yo te digo la verdad que yo me quedo, yo me quedo perplejo. Yo me quedo, ¿dónde están? Hay valores, hay principios, hay dignidad, hay pudor, hay sentido común. Ya no existe nada de eso. ¿Eh? Ya la gente no tiene, o sea, estas personas me refiero, ya no tienen pudor decir, a ver, yo no voy a hablar mal de él porque he estado durmiendo con él todo este tiempo. ¿No? Ya no existe nada de eso. Ya no existe aquella, aquella ética mínima de, coño, es mi ex, o es el tipo con el que gocé, o la tipa con la que gocé tanto tiempo. Ay, caballero, y después nos alarmamos cuando aparece X, que no es artista ni es nadie, aparece X mostrando que es una persona sin ningún tipo de valor.